El momento que todos han esperado, hemos terminado la primera etapa de el Reference Room. Y vamos a hacer un tour a ver cómo ha quedado. Este es otro nivel. Tenemos las Light Cut Mini prendidas al 100%. Tenemos la Rhythm, pues. Con el reflejo del vidrio negro. La madera en el tumbado. Todos los detalles de aquí. Fíjate ese reflejo, ¿no? La iluminación afuera en los árboles. Esto es ciprés. Tenemos el sistema Totem Tribe Insulin Angle. Los mejores parlantes empotrados para tumbado instalados aquí. La madera en el tumbado. El musgo en la pared ha generado una acústica espectacular. Un sistema 2.1 de los dos parlantes satélites con un bajo Totem Tribe amplificado por Moon. Realmente es un sonido de locos en este balcón. Tienen que venir a escuchar. El Reference Room. La cocina. Hemos terminado la primera etapa de la cocina. Hay un par de detalles que faltan, pero realmente ya está 100% funcional. ¿Qué tal? Bueno, se vendieron casi todos los equipos del Reference Room por primera vez. Tenemos los Raido XT2. Uno de mis modelos favoritos personalmente en diseño. Es una belleza. Y con esta iluminación de la LightCut Mini realmente luce un montón. Por supuesto, amplificado por Moon. Una belleza. Pusimos iluminación también en las paredes posteriores. Sí. Logramos una acústica espectacular. Vamos a seguir mejorando. Faltan detalles todavía. Fíjense cómo la pared va incluso hasta la puerta. Forramos la puerta con el mismo acabado de toda la pared. La cocina. Estamos analizando cómo vamos a poner los parlantes en la cocina. Ya está cableado, por si acaso. Sí. Aquí realmente es un diseño pensado en todo. Para poder hacer invitaciones espectaculares aquí con los clientes. Para tomar algo. Tenemos un bar espectacular gigante. ¿Cómo le ven? ¿Qué tal? Sí, la pantalla es de 120 pulgadas. Vamos a tener aquí. Están llegando un montón de equipos. Ahora vamos a tener 7.2.4. Van incluso dos parlantes atrás. Es la primera sala en el mundo con Raido XT1 como parlantes laterales en el sonido volvente de cine en casa. Es una locura de calidad para un cine en casa. Súper chévere. Pues vamos por la puerta secreta. Y entramos en el hall. Tenemos pues el famoso closet escondido. Hemos cambiado todas las puertas. Todo está enfocado en todos los detalles. Entramos al baño. Y tenemos aquí. Ya. Bastante. Casi, casi, casi 100% al baño. Faltan detalles todavía. Es el primer baño del mundo. Amplificado con amplificación Moon. Tenemos una Flow Smithfield aquí en el tumbado. Cuatro parlantes Totem IC 82. Amplificado por un Moon. Amplificador integrado 250i. Realmente, cosas de locos. Cosas de locos. Por acá. Vamos a entrar al master. Donde, bueno, por el momento. Está sin sistema. Por lo que se vendió todo el reference room. Pusimos el sistema de aquí en el reference room. Para que tengan una idea de cómo ha quedado la iluminación afuera. Es un detalle súper chévere. Las Snoopy. Las luminarias. Famosísimas. Closet negro. Tenemos los parlantes posteriores empotrados en el tumbado. El parlante central debajo de la tele. Aquí puedes tener una idea de cómo van a quedar los parlantes que están viniendo. Algo espectacular que no les voy a decir ahorita. Poco a poco. Entonces, ha sido un trabajo, remodelación total. Ocho meses de trabajo. Y realmente estamos súper contentos. Los clientes están felices. Tienen que venir a escuchar cómo está esta sala. Es una locura el tratamiento acústico que tenemos. En todo el tumbado. Siete capas de lana de roca. La pared posterior. Toda la madera. Más alfombra. Lo negro es alfombra. Esto es alfombra. No sé si logras percibirlo por el video. Es alfombra. Entonces, y va en onda. Correcto. Eso justo ayuda a ser como un difusor. Y logramos una acústica espectacular aquí en el Reference Room. Es agradable incluso conversar. Es impresionante. Sí, aquí pueden ver cómo queda el Sweet Spot. Al cerrar la apertura de ahí, logramos una acústica muy superior. Realmente, tienen que venir a vivir esta experiencia. El 100% de la iluminación es los, con excepción de la famosa Rhythm de Vivia. Un diseño que viene directamente de Barcelona. Muy especial. Todos los detalles estamos cuidando aquí. Faltan ciertos muebles. Vamos a seguir mejorando la acústica aún más. Está espectacular. Estamos apuntando a que el Reference Room sea la mejor sala de todo Latinoamérica. Entonces, tenemos que enfocarnos en todos los detalles. Realmente, estamos súper contentos. Súper, súper contentos, emocionados. Tienen que venir a escuchar. A conocer. A ver todo el tema del diseño. Hemos implementado todos los detalles. El sistema de iluminación. La calidad de iluminación que logramos aquí. Es súper chévere lo que se puede hacer. De todos los muebles. Tanto de la cocina como de afuera. Las puertas escondidas. Aquí atrás van dos parlantes posteriores para su nivel 20. Donde vamos a tener 7.2.4. Pueden ver los cuatro parlantes Atmos en el tumbado. Que son los Totem Drive in Ceiling Angled. El mejor parlante que tenemos para el tumbado. Los mismos que tenemos instalados en el balcón. Muy especial. Muy especial todo. Ya pues, quedan invitados para que vengan a conocer, a escuchar, a ver todos los detalles. Todo el trabajo que hay atrás de todo este sistema para los que nos han estado siguiendo este tiempo. Realmente es una cosa de loco. Por fin ver después de ocho meses de trabajar toda la cuarentena, 15, 18 horas al día en la obra. Y por fin verlo así con sistema de luces, el audio lógicamente. Realmente es una cosa espectacular. Los esperamos.